30 secretos que no sabías sobre Bart Simpson Wow, ahora veo por qué te llaman señorita Hoover Para crear la familia Simpson, Matt Grenin se basó en su propia familia Es así que llamó a todos los personajes como sus familiares Pero decidió que el personaje que lo representara a él en la serie No se llamara Matt, para que no fuera muy obvio Y es que sí, en la realidad, Bart es Matt Entonces decidió llamarlo Bart, el cual es un anagrama de Brad Que significa en inglés, mocoso Además así, cuando Homero está furioso, lo llama Barf Que suena como si Homero estuviera ladrando En los primeros episodios, varios niños tenían el mismo estilo de cabello de Bart y de Lisa El cual parece que es parte de su cabeza Pero con el paso del tiempo, los creadores decidieron que ese estilo de pelo Solo lo tengan los integrantes de la familia Simpson Y solo lo ocupan, en ocasiones especiales, en otros personajes que se parecen mucho a los hermanos No, mis puntos de niño malo Mis puntos de niña buena Bart heredó el cabello de su abuelo Abraham Al igual que Lisa y Maggie Y no de Homero ni de Marsh Aún así, Bart se ha imaginado varias veces en el futuro Estar sin pelo como su padre Todos sabemos que el nombre de Bart es Bartolomé o Bartolomeo J. Simpson Lo que no sabíamos es que rayos significa la J Bueno, la J es de Jojo La primera palabra de Bart fue ¡Ay caramba! Así se ve en el episodio la primera palabra de Maggie Esto fue porque vio a sus padres teniendo relaciones Y de la impresión gritó ¡Ay caramba! Cuando Matt Groening creó a Bart Quería representar al típico adolescente rebelde Que empieza a sentirse mayor Y quiere deshacerse de la vigilancia de sus padres ¡Inocente palo! Los guionistas de la serie quieren tanto a Bart Que por esta razón pocas veces es castigado por las malas acciones que comete Además, Bart siempre cuenta con la protección de su madre Que es excesivamente cariñosa Y sobreprotectora Bart sabe que nunca se cambia de ropa Por eso, en un episodio cuando se enamora de la hija del reverendo Le dice a Lisa ¿Por qué no me quiere? ¿Será porque uso desde hace 5 años la misma ropa? ¿Pero es mi pelo? ¿Mi dentadura? ¿El hecho de que uso la misma ropa todos los días desde hace 5 años? Algunos dicen que el cumpleaños de Bart es el 13 de diciembre Otros que el 23 de febrero Y así hay muchas fechas más Pero según el episodio Me casé con Marsh Bart nació a principios del mes de junio de 1981 Eso indicaría que en la vida real él tuviera 37 años No como en la serie que tiene 10 Él tiene muchas frases muy famosas Además de ¡Ay caramba! Como ¡Cómete mis pantaloncillos! ¡Cagua bonga! ¡Yo no fui! Esta última lo hizo muy famoso en Springfield Pero además de dichas frases Tiene una palabra con la cual le hablan a las personas siempre Y esta cambia en cada país Dependiendo el idioma En México esa palabra es viejo En España la palabra es tío Y en inglés la palabra es man ¿Te has preguntado por qué Bart es malvado y bastante travieso? Bueno, en un capítulo de la serie se muestra que Durante su gestación Marsh fue a la presentación de un barco Y ella bebió por accidente una sola gota de champaña La cual llegó hasta Bart Eso hizo que Bart se convirtiera en un ser maligno Bart, por otro lado Antes era un genio Muy al estilo de Lisa Pero después se volvió en alguien lento de intelecto Esto por el famoso gen Simpson El cual afecta a los chicos Simpson Después de los 8 años Haciendo los brutos Lo bueno es que solo ataca a los hombres Por eso Lisa sigue siendo un genio Marsh quedó embarazada de Bart cuando salía con Homero Y esto provocó que se casaran Lo procrearon dentro de un molino de un mini golf Donde Homero trabajaba Es por eso que a lo largo de la serie Homero bromea que gracias a Bart Logró quedarse con la increíble Marsh Tal vez sea el champaña Pero Tú me pareces muy sensual Desde su nacimiento Resultó ser un niño muy inquieto y juguetón Su primera travesura la realizó justo después de nacer Quemándole la corbata a Homero con un encendedor A Bart es mi pequeño angelito Bart es alérgico a los camarones Aún así en varios episodios Se ve que está comiendo unos Michael Jackson apareció en Los Simpsons Y fue amigo de Bart Pero Bart y Homero Aparecieron en el video original de Black or White De Michael Jackson En él se ve a Bart Disfrutando de la música Y teniendo una playera del rey del pop Además Michael Jackson Le escribió su propia canción Llamada Do the Batman Bart tiene dos identidades secretas Una es Bartman La cual es una parodia de Batman Y ahí el chico es un superhéroe Y la otra es el del Bartto Con ella es un artista callejero Que grafitea las paredes de Springfield A Bart no le molesta ocupar ropa de mujer En un episodio Unos perros se comen su atuendo Y tienen que usar ropa de niña Homero le pregunta ¿Por qué usa eso? Y Bart le contesta Porque esto combina con la falda ¿Puede que ir a la escuela con esto? ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? También en otro episodio Él y Milhouse Están en el dormitorio de Homero Entonces Milhouse Le propone que ambos se vistan de mujer Bart se pone un vestido verde Y dice ¡Ay! ¿Cómo realza las caderas? En el capítulo Bart el soplón Cuando él escribe un cheque Lo hace con la mano izquierda Haciendo notar que Bart Es sordo En una historia alternativa Bart tiene un gemelo Que se llama Hugo Este chico vive en el desván Y Mashi Homero Siempre lo alimentan con pescado Y es que supuestamente En el nacimiento Se dieron cuenta Que había un gemelo malvado Y pensaron que era Hugo Pero cuando Bart y Lisa Descubren a Hugo Y llaman al Dr. Heber El doctor se da cuenta Que se había equivocado Ya que el verdadero gemelo malvado Era Bart Y por eso Al último del episodio Bart es encerrado Y Hugo liberado Bart está enamorado De una de las gemelas Pero son tan parecidas Que ni él sabe cuál es cuál En un episodio alternativo Él tiene una relación con una Pero termina Besándose con la otra Y es que Las dos Quieren con Bart Aunque parezca lo contrario Se ha demostrado Que en varios episodios El padre que más ama a Bart No es Mashi Sino a Homero Con el paso de la serie Bart se ha vuelto Un temible maleante Y es que en los primeros episodios Sus travesuras afectaban Solo a nivel familiar Luego a todo Springfield Pero ha llegado a tal extremo Que su mal comportamiento Ha afectado a todos los Estados Unidos E incluso a otras naciones Durante un tiempo En la vida real Las escuelas de Estados Unidos Prohibieron una playera Que se puso de moda Entre los niños La cual decía esta frase Persona que no rinde Y orgulloso de ello Viejo Dicha frase Representaba el pensamiento De Bart Simpson Bart una vez fue enviado A una escuela militarizada Donde demostró Increíble manejo Con las armas Prueba de ello Es que logró disparar Un cohete Contra el auto estacionado Del director Skinner Estando él A una gran distancia En un capítulo Se ve que Bart En la realidad Tiene el cabello rojo Pero con el sol Se le volvió rubio amarillo Lo contradictorio Es que en todos los episodios En el que se le ve nacer Lo tiene rubio Y nunca más se menciona Que sea pelirrojo En su primer día del colegio Bart quería ser popular Y por eso cometió Una payasada La cual marcaría su vida Para siempre Y es a partir de ese momento Que tuvo un antagonismo Y una pelea Con el director Skinner Come calzón A Bart Le gusta llamarle a Moe Para hacerle bromas Preguntándole por personas Cuyos nombres Realmente dicen una grosería Moe siempre cae Y en un episodio Parece que casi lo reconoce Aún así Todo indica que Moe Si sabe que quien hace las bromas Es Bart Pero como Moe Está tan solo Esas llamadas Aunque no lo parezca Lo hacen feliz Bart ha tenido momentos intensos Como cuando vio Los pechos de una chica Por primera vez Ella era la novia De Jimbo En ese episodio La chica se levanta La camiseta Dejando a Bart Viendo sus partes privadas Lo cual lo traumaría En otra ocasión En el futuro Intenta borrar de su mente A su exesposa Y madre de sus hijos Y entonces Sufre una alucinación Donde tiene varios amoríos Además participa En orgías con Krusty Y hasta tiene una aventura Con Miss Hoover La maestra de Lisa Además en otro episodio También en el futuro Tiene una cita Con su profesora Cravapol Quien él rechaza A lo que ella contesta Que está bien Ya que los dos Merecían algo mejor En anteriores episodios Ya habíamos visto Que Bart había enamorado A la maestra Cuando era niño Haciéndose pasar Por un hombre mayor Luego vimos como En un sueño Él disfruta Dándole una nalgada Pero en el futuro Cuando por fin Tiene una oportunidad Con ella Se da cuenta Que la aprecia Solo como su maestra No, yo paso sin ver Bien hecho Bart Nos merecemos algo mejor Bart ha tenido Varias novias y esposas Y hasta hijos con una Pero el verdadero amor de Bart Lo conocemos Cuando el profesor Fring En el episodio Futudrama Le dice a Bart Que si encontrará El amor de su vida A los 83 años Pero un minuto después Morirá Y luego Arrojará su cerebro A una tumba de pobres Es decir A un lugar donde botan Los cadáveres de la gente Que no se conoce su identidad Sí Y así terminará Bart A la edad de 83 años Un minuto después Te mueres Ahora ya conoces 30 secretos Que no sabías Sobre Bart Simpson Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Música Gracias.